Voy a seguir amando siempre así, aunque a veces seas como un castigo Porque no te tengo mía de cerca, porque sé que no te veo al abrir la puerta Procuraré que lo sea siempre, el amor que rellena de vida mi alma Ese amor que me llena de esperanza, que me transforma de la furia a la calma Procuraré seguir gritando tu nombre, cuando te sueño y te vea en el horizonte Pondré mis manos en un vuelco y gritaré, hacia lo lejano y con fuerza tu nombre Voy a seguir amando siempre así, aunque a veces sea como un castigo Porque no te tengo mía y de cerca, porque sé que no te veo al abrir la puerta En una puerta floja andan mis pasos, sin saber que encontraré al final De ese equilibrio tan inseguro, de ese amar de lejos, en lo más oscuro No existen minutos suficientes para darte, no existen horas ni días para entregarte Siete vidas tendré, para esperarte, seguido muriendo por estar sin amor que parte Voy a seguir amando siempre, amando Voy a seguir amando siempre, amando Aunque a veces sea como un castigo Porque no te tengo mía y de cerca Porque sé que no te veo al abrir la puerta Porque sé que no te veo al abrir la puerta Porque no te veo al abrir la puerta Porque no te veo al abrir la puerta Porque no te veo al abrir la puerta